Danny Flow Y la Bella Cat Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco si Hoy te toca a dique en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blonde, te hago el ron-toron-ton-ton El estilo chacalón de México, el reggaetón Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el culo con el doc que me adelanto el mentón Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engacho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull Quieres que te llene la carita de Jack Bull Quieres que te grabe mientras te reviento el cul Rosita lo bu-bul-gum, eso me parece cool Reggaetón, champán Pam, 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 pam Reggaetón, champán Pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te detrás para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se abiciona te recito un poema Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras, eso no me molesta Introducela completa, rosa, pin, rico, apieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver, me gusta grande, me gusta y gruesa Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, pam, 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 pam Ay, pero no puede ser Es Dani Flow Y la chica de las poesías La bella cara En Kitty Poneo La mafia del perreo Reggaeton, champán, pam, 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 Danny Flow Y la Bella Cat Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un trato Vente un pinda de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco si Hoy te toca disque en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blonde, te hago el ron-toron-ton-ton El estilo chacalón de México, el reggaeton Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el culo con el doc Que me adelanto el mentón A mí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engacho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita Lobo Burgum, eso me parece cool Reggaeton Champagne Pam, 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 pam Reggaeton Champagne Pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te detrás para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se viziona te recito un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby, ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, Santa Clara de fresa Le atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver, me gusta grande, me gusta la ingresa Reggaeton, champagne Pam, 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 pam Reggaeton, champagne Pam, 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 pam Ay, pero no puede ser Es Dani Flow Y la chica de las poesías La bella K En Kitty Ponio La mafia del perreo Reggaeton, marcha Danny Flow, y la bella Cat, yo estoy que te parto y tu gato barato, quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato, vente un fin de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco si, hoy te toca a dique en el Hampton Inn, pito pa ti si lo permite chuchín, tengo mucha feria, cachín, chín, chín Mi mamasota prende el blonde, te hago el ron toron tonton, el estilo chacalón, de México el reggaeton, para coger tengo un don y condón, te mando a operar el culo con el doc que me adelantó el mentón Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho, yo sé que tú quieres verme en el show to watcho, tira no me engacho pero tampoco me agacho, mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull, quieres que te llene la carita de Jack Full, quieres que te grabe mientras te reviento el cul, Rosita lo bubulgum, eso me parece cool Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, pam, 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 pam Yo no tengo problema, que tú fumas hierba, ojalá te atras para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña, y mientras sube suena te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene, con todo respeto espero no te moleste Esta cerca de diciembre, ojalá no te enfermes, y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta, introduce la completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa, y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, Santa Clara de fresa, atraviesa la cabeza cuando ya la tengo fiesta A ver me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, ay pero no puede ser, es Dani Flow Y la chica de las poesías, la bellaca Reggaeton, champán, en Ketiponeo, la mafia del perreo Reggaeton, marcha Y la bella cat, yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato Ven te un fin de semana ir a cuatro Danny Flow, el bellaco sí, hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Tito pa' ti si lo permite chuchín, tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blonde, te hago el ron toron tontón En el estilo chacalón, de México el reggaeton Para coger tengo un don y condón, te mando a operar el culo con el doc Te me adelanto el mentón, aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubblegum, eso me parece cool Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te atos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se oviciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta Introducela completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, ay pero no puede ser Es Danny Flow, y la chica de las poesías La bellaca, en Kitiponio La mafia del perreo Reggaeton champán, mata Maggatón, maggatón, maggia Reggaeton, maggia Reggaeton, maggia Reggaeton, maggia Reggaeton, maggia Reggaeton, maggia ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te atos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras el beat suena te recito un poema Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una peta Alí va de la mesa, Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, pam, 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 pam Ay, pero no puede ser, es Dani Flow Y la chica de las poesías, la bella K En Kitty ponió, la mafia del perreo Reggaeton, marcha Reggaeton, marcha Reggaeton, marcha Reggaeton, marcha Reggaeton, marcha Es Dani Flow, y la chica de las poesías, la bellaca, en Kitiponio, la mafia del perreo. Tum, 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 matra, 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 tum, 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 matra. Dani Flow y la bella Cat Yo estoy que te parto y tu gato barato, quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato, ven te un pinda de semana ir a cuatro. Danny Flow, el bellaco, sí Hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Vito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blonde, te hago el ron-toron-ton-ton El estilo chacalón de México, el reggaeton Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc que me adelanto el mentón Aquí se factura, gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubulgum, eso me parece cool Reggaeton, champán Pam, 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 pam Reggaeton, champán Pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te haya tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se obviona te recito un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca de diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Begui, ponme como quieras Eso no me molesta Introducela completa Rosa, pin, rico, aprieta Puedo ser tu puta Ojalá no te volúm por D ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!